¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien el coach! ¡Ahí fue con Chua! ¡Señores, música maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! No fue culpa tuya, ni tampoco mía Y yo sabía que esto pasaría ¡Señores! ¡Pero y miren! ¡El amigo Holder, Agustina Cautes! ¡Vamos, bien! ¡Me gustó la bachata! ¡Vamos, bien! ¡Miren! Gracias por ver el video.